¡Princesa! Princesa, llegó el día y siento tanta emoción, alegría y nervios. Pero más que nada, una increíble felicidad. Nunca me cansaré de decir que Dios es muy bueno conmigo. No imaginé recibir el regalo más grande de mi vida, tu amor. Le pedí a una compañera de corazón hermoso y me dio el tuyo, colmado de ternura y amor. No puedo sentirme más que feliz por su regalo. Me siento su hijo predilecto, el más engreído de todos. Tu amor es para mí la manifestación de su presencia viva y real. ¡Gracias! 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 Andrea, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antonio, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 No te imaginas mi felicidad. La emoción me embarga. Los nervios también. Seremos una sola carne. Uno ante Dios.